Un total de 45 ajedrecistas tomaron partida en las Eliminatorias Nacionales de Ajedrez de Carlos Juegos Nacionales 2016, que se disputarán en el mes de julio. Al cierre de dos días de competencia, el cantón generaleño logró meter a 30 jóvenes en las justas nacionales y seis equipos en diferentes categorías. Sí, nosotros nos hicimos presentes este fin de semana pasado en el Polideportivo Cartago, con 45 atletas, de los cuales clasificaron 30. Seis equipos clasificaron entre mujeres y hombres. Entonces llevamos esa cuota a Juegos Nacionales en julio, en el sector de Cartago, va a ser la sede del ajedrez de Costa Rica. ¿Esos seis equipos en qué son básicamente, don Fernando? Esos seis equipos son un equipo juvenil en U19, dos equipos U16 femeninos y dos equipos U19 femeninos también. Este, llevamos más mujeres que hombres, pero ahí llevamos dos equipitos de tanto U16 como U19 varones. Prepararnos bastante para ver si podemos hacer un buen papel en los Juegos Nacionales. En el equipo catalogan como normal y buena la cantidad de jóvenes que clasificaron a sabiendas que en algunos casos se está iniciando un proceso para futuros años. En esto es muy relativo, ya que, bueno, primero yo en ciertas categorías estoy haciendo proceso. Hay cierta gente que iba quemando tapas y en otras, o sea, cada año la eliminatoria es más fuerte, con la gente de la zona rural, tanto en Andayure como Talamanca, como Pocosí, Esparza. Entonces, estuvo muy regido, muy duro y gracias a Dios que pudimos, a mi punto de vista, yo creo que es un buen porcentaje en lo que lleva Pérez Celedón a Juegos Nacionales. Ahora la expectativa está en hacer un buen papel y mantener el prestigio que tiene Pérez Celedón en el deporte ciencia, aunque en esto es difícil pronosticar resultados, según lo comenta el mismo entrenador Fernando Solano. Sí, la verdad es que eso es un poco difícil uno de definir, ya que es, bueno, las partidas a veces son un poco, hay una incógnita a ver cómo se desarrolla el atleta en esto, en el ajedrez, en este deporte ciencia. Siempre yo, a mí me gusta, llame esa incógnita y mejor recoger los frutos, si hay, en Juegos Nacionales, pero un pronóstico sería un poco difícil de yo pronosticar. Sí, los equipos que llevo son equipos fuertes, pero es como le digo, pueden haber muchas circunstancias, alguna enfermedad, algún estado de ánimo, algo que se esté ocurriendo, entonces uno mejor contar con lo que va obteniendo durante el proceso de juegos. Entre quienes clasificaron dicen estar ansiosos por arrancar los juegos y dejar en alto al cantón. Es muy difícil porque uno no sabe con lo que se va a encontrar, pero el esfuerzo que nosotros tomamos en los entrenamientos, ahí se ven los frutos. Y de ahí para Juegos Nacionales, nosotros esperamos hacer un buen papel y dejar en alto a Pérez. Justamente eso que usted menciona, cómo hace uno para prepararse en ajedrez, porque, por ejemplo, hay otras disciplinas que usted sabe, los rivales, sabe tiempo, sabe estrategias, pero en ajedrez es complicado, ¿verdad? Sí, nosotros, bueno, vemos videos, estudiamos de libros y jugamos entre nosotros, y así vamos practicando, nosotros ya luego sabemos nuestros errores y así nos vamos corrigiendo. ¿Van presionados tomando en cuenta lo que representa Pérez de León a nivel de ajedrez? Sí, siempre, bueno, igual, siempre uno lleva la presión porque todo el mundo espera mucho de uno, entonces se siente un poco de presión, pero hay que saber manejarlo. El ajedrez tendrá sede en Cartago durante los Juegos Nacionales. ¡Suscríbete al canal!